El técnico nacional Jorge Elzarco Rodríguez ha renunciado esta tarde a dirigir a la selección mayor de El Salvador en el amistoso ante Honduras el próximo 2 de junio en Houston y lo haría como medida de protesta por la reelección de Hugo Carrillo para el próximo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Rodríguez, también técnico de los salvos de la alianza, ha hecho público un comunicado en el cual manifiesta que no entrenará ni dirigirá al azul y blanco en vista de los últimos acontecimientos que no hacen pensar que las cosas van a cambiar entre las autoridades. Rodríguez tenía planificado empezar con los entrenamientos este jueves y realizar un microciclo que se extendería hasta el próximo sábado. El partido ante Honduras es el próximo 2 de junio en el estadio BBVA Compás de Houston en los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.